Hustle Hustle Llegando está el carnaval, quebradeño bicho linda Llegando está el carnaval, quebradeño bicho linda Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pomo carnaval listo para bailar Bailar, bailar, bailar Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pomo carnaval listo para bailar Bailar, bailar, bailar Llegando está el carnaval, quebradeño bicho linda Llegando está el carnaval, quebradeño bicho linda Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pomo carnaval listo para bailar Bailar, 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 bailar Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Una huaqueña para bailar El que charango y pombo carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar El que charango y pombo carnavalito para cantar Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar El que charango y pombo carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Gracias.